Un reportaje del diario El País sobre las exportaciones españolas de armas coloca como entresacado principal la venta de material antidisturbios a Cuba, leemos, antes de la represión de las manifestaciones de julio. Esta supuesta venta y las entregas de munición a Arabia Saudí serían las operaciones más polémicas. En contraste, las ventas a Israel en forma de cohetes y misiles, equipos navales, sistemas de dirección de tiro, municiones y bombas son descritas por el diario con pulcritud periodística, sin mención alguna a los bombardeos israelíes a Gaza que en mayo asesinaron 260 civiles. Tampoco califica como polémicas las ventas de material de guerra a las monarquías absolutas de Catar o Emiratos Árabes Unidos. Las compras de países como Chile o Colombia, destinos habituales de las exportaciones españolas, ni siquiera son mencionadas. Recordemos la responsabilidad policial en la muerte de 56 manifestantes en Chile en las protestas sociales iniciadas hace dos años y de 70 en Colombia. Bogotá adquirió a España el pasado año equipos de visión nocturna y piezas para blindados y aeronaves por valor de 3,2 millones de euros, una décima parte lo adquirido ahora por la Habana. El reportaje es un nuevo ejercicio de intoxicación informativa del país para demonizar al gobierno de Cuba. Primero, porque vincula la venta de material antidisturbios a la Habana con la supuesta represión de las manifestaciones de julio, aun reconociendo que no sabe si la exportación de los equipos policiales se consumó con posterioridad. Y es que es sencillamente imposible que el citado material antidisturbios autorizado por Madrid estuviera en Cuba en las fechas indicadas. Segundo, porque asigna la categoría de manifestaciones pacíficas en Cuba a actos de violencia, en algunos casos extrema, contra agentes y propiedades públicas, tal como lo documentan numerosas pruebas audiovisuales. Es cierto que en las últimas décadas no se habían conocido en la isla ni sucesos violentos ni respuestas policiales similares, vinculados a la coyuntura de desabastecimiento provocada por la pandemia y la política de sanciones de Washington. Pero resulta cínico acusar de violenta represión a una policía cubana, poco entrenada y escasamente equipada, si comparamos el nivel de violencia empleada con la actuación habitual, por ejemplo, de los cuerpos policiales españoles, a los que el país jamás endosará el término represión.